Pues aquí vamos rumbo a la Peña de Bernal como es tradicional con Jesus, salir en horas así, pendejas a la medianoche o así, y maldormir y malmontar campamento, entonces ahorita ya son las 2.35 de la mañana y estamos ahorita entrando a Querétaro, ¿no? Y estamos ya a una hora de llegar a la Peña. ¿A dónde pusiste eso? ¿A la Peña o ya al...? A la Peña, a la Peña, a la Peña. Ok, entonces sí, pues ya, como a una hora de llegar ahí a donde vamos. De hecho ni tenemos hotel ni nada, nada más traemos las tiendas ahí, bien yolo. ¿Dónde te traigo mi pinche bolsa de agua conmigo, ¿no? Pues después de perdernos por Bernal y salir por el puto cerro y así, estamos a punto de llegar a la zona de Acampator. A ver, espera. ¿Qué quiero? Espera, déjame sacar esto. Bueno, son las... ¿Qué era San Papu? Son las 4.30. 4.30. Y ya montamos campamento, ni le pedimos permiso a nadie. Ya estamos enchichido a la verde. Y nos andamos haciendo un desayuno slash cena. ¡Op! Los ya tradicionales macarrones con queso. Y pues bueno, ¿qué has opinado hasta ahora de la experiencia, Papu? Está chido. Bueno, podemos dormir más si queremos. Pero no tendría caso subir así con el sol culero. O sea, podríamos... No, sí hay que subir. No, no, o sea... Pues como a las 7, 8. No, 7, va. Tampoco, tampoco... Son 3 horas. Impresiones de los macarrones con queso madrugadores. Pues salgan bien. Para, para... O sea, lo caliente salga bien. No tengo un chocolatín. Y mañana tenemos en el menú avena y cappuccino. Mañana en 3 horas. Buenos días, motherfuckers. Pues yo ya guardé mis cosas. Bueno, menos la tienda. Jesus. Morning. ¿Qué tal? Impresiones del colchoncito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, nuevamente... Tenemos ahí a la peña en todo su esplendor. Y pues... Estamos aquí en esto que es lo que viene siendo... Chichido. Que es un spot medio así en la nada. Ahí tienen como tallercito de carpintería. Y se ve que es un señor o un grupo de señores. Que han armado cabañitas y así. O sea... Está bien metido. Y pues ayer llegamos. En la noche y no había nadie. Y pues ya nomás acampamos a la virgen. Todavía no hay nadie. Nos pudimos haber ido. Pero... Pues queremos pagar. Y lo raro es que ya hay coches. Pero no hemos visto a nadie. Bueno, más allá del perro. Alguien nos habló. Cuando nos salió el perro ayer. Pero... Pues ya no lo vimos. O sea, ya no lo vi nada. Le contesté y después... Desapareció el... La persona de la voz. Y pues a ver. Aquí está la recepción. Vamos a ver. Hay como una cocinita. Y pues está bastante amplio. Sí reciben bastante gente. Pero... ¿Será que venimos en temporada baja? Tienen un área igual de hamacas. Por si quieres... Dobran, mira ahí. No hay baños. Regaderas, dice. Creo que aquí era el área de campamento. Qué pendejos. ¿No tuvimos a la cantada chica o voy? Pues listo. Pues ya vamos rumbo a la peña, cobardes. Ya traigo todo aquí, mi desmadre. Eso no traigo un plátano. Y su equipo de seguridad es un plátano. Es la técnica secreta de plátano. Es trinque. Pues ya. A ver, ¿cómo nos va? ¡Ay, puto! Te grabé. ¿Cómo te orinaste? ¿Cómo te orinaste? Y con el plátano en la mano. Para doble gracia. No lo tiras y te respaldas. Bueno, retomando el videoblog, pues tenemos básicamente que darle toda la vuelta a la peña para llegar a la vía que queremos. Y pues ya. Qué asco. Pero, por fortuna, acabamos de entrar ahora mismo al lado que está con sombra. ¡Uh! Así que continúa la aventura. Vamos, creo que a mitad del camino, ¿no, Jesus? Y llegamos a un spot como de boulder que hay muchas colchonetas. Así que ya lo saben. Igual recomendamos traer buena chamarra porque el camino está lleno de espinas. Out. News update. Llegamos a un desplome gigante, una cueva. Que está grafiteada. Y se ven restos de fogata. O sea, aquí a huevo pueden acampar. No, pues un grupo grande, como de 15, 20 personas. ¿Qué es tanto? Pues ve ese espacio, papu. Llegamos a un letrero que dice filo noroccidental. Por acá, entonces. No, yo digo, papu, que sí ha de ser por ahí mismo. Se llega por los boulders. Por allá abajo, entonces, ¿por qué el letrero está al contrario? No, o sea, por allá, por donde. El letrero decía justo por donde veníamos. Bueno. Ahí hay un letrero que dice lameada y filo noroccidental. Y apunta para allá. Para donde vayas. Y por allá se ven unos escaladores. Pero haciendo la vernalina. Pues estamos como en un checkpoint. En algún lado de allá estaba el letrerito. Y nosotros bajamos todo por allá el cerro. Parece que la vía está por ahí. Pero vamos a probar. Ya vemos un video de YouTube bajado. Y unos güeyes que sí lo empezaron. Entonces nos va a servir de aquí. Háganos. Bueno, pues llegamos a un punto. Medio random. Ahí se ven unas placas nuevecitas. Y pues esto está, putanaz. Cazuelota. Entonces puede ser. Puede ser, pero no. En el video que vimos. Donde se trepaban los chavos. Se veía otra cosa. Entonces, pues ya. No sabemos. No sabemos. Y eso fue a explorar. Y me dejó el radio. Aquí están las mochilas. Y luego. Extrañamente. A ver si lo puede captar esto. Puta no lo capta. ¿Dónde está? Al menos. Por ahí. Hay una. Se ve una cuerda. Estática. Blanca. Desde hasta arriba de la peña. Hasta abajo. Y no se ve que la esté usando a nadie. ¿Qué pedo? Está bien raro eso. Pues aquí estamos esperando. Ahora si me puse el bloqueador. Espero que no se boto mi chamarra. Pero bueno. ¿Qué pedo? Escondré placas. Pero sigo sin ver el puto crack. Las placas también. Es ausente. ¿Y las placas se ven nuevas? Se ven menos nuevas que la que está allá abajo. Pues mejor vámonos para acá Papu. Porque bien que mal. Igual esta se une ya con la. Con el filo normal. ¿No? ¿Cómo ves? Pues sí. Porque ya llegué a la lista. Y no hay ningún puto crack. Y bien que mal. Este sí es un filo. Te espero Papu. Bueno pues son las 11.37. Y vamos a iniciar esta vía. Que con suerte será el filo noroccidental. Y sin suerte será una vía nueva. Un 14 y nos vamos a morir a la verga. Quítale la clave a tu cel para que sepan. A la verga sí. Así. 11.40. Celulares desbloqueados en caso de cualquier copia. Pues vamos a empezar el ascenso a la verga. Y en el águila o sol. Pues me tocó a mí el punteo. Así que allá voy. Pues venga Papu. Estamos en el primer largo. Y Jesus ya está recuperando la cuerda. Vemos la técnica de los españoles. De ser repisa. De ser chingado. Y bueno. Ah sí. Ahí la cuerda de las personas. De hecho vi que son dos cuerdas. Una cuerda azul. Y la cuerda estática que pido. Muy bien. Ya me voy a ir preparando. Vamos al segundo largo. La segunda placa. Pues aquí estamos mamando. Me toca a mí. Vamos a revisar en el águila. Madre es lo que voy a hacer. Oye están nuevecitas estas madres. No tendrán ni medio año que las pusieron. No tiene ni rastros. Ni sedimento acumulado. No nada. Nada. Esta madre está a que le dé un vuelino a un elefante. A la verga. Llegamos a la que es tercera o cuarta repisa. Creo que es la tercera. Tercer repisa. Y bueno. Esta estuvo bien pinche perra. Y en el manual decía que era un siete. Esto ni madres. Yo sentí puto diez C o diez D. Sí. Este. Bueno. Desde aquí podemos darnos cuenta. Eso que se ve por allá es Chichido. Entonces es una mamada regresar a Bernal. De Chichido caminen aquí a la verga. Y ya estamos en el cuarto o quinto portillo. Creo que es cuarto. Cuarto parece ser. No mames. Gargo. Gargo. Y se ve feito querido. Me toca a mí. No se ve tan feo papu. No se ve tan feo. Porque está en positivo. Pues ya estamos en la quinta reunión. A la verga. Perro mío. Hay que enfocar hacia abajo. Bueno. Pues parece ser que esta es la más difícil de todos los largos. Y le toca al Jesus. Yo de plano ya me quité las gatas. Pero que no aguanto. Y pues bueno. Nada más. Amigos. A veces. Se gana. Y a veces se pierde. Y hoy perdimos. No era tan misterio. Pues la guía decía eso. Que todo alrededor de la. Del filo noroeste. Estaban vías. En desarrollo. Bien cabronas. Y pues nos tocó exactamente eso. Estimamos que es mínimo un 11. C. Hasta donde nos quedamos. Que estaba una panza. Y bien. Ah pues si grabamos todavía ahí. No un poquito. Entonces pues. Nada. Tuvimos. Por suerte estábamos en los rappeles. Tuvimos que bajar. Pero. Hubo un rappel que de plano no llegaba. No llegaban las cosas. Y. Pues tuvimos que dejar mi mallón. Al menos es un mallón. Y no la vida. Y aquí probablemente tampoco lleguemos hasta abajo. Pero esta era la primera parte. Que era como un. Ocho. Entonces. Esta estamos. Al menos confiados de que la podemos desescalar. Y pues. Listo. Allá vas y sus. Está casi. Anocheciendo. Uy se nos pasó todo el día. En la montaña. Y. Y pues. Tenemos que regresar. Bueno. Vámonos. Pues estamos de vuelta. Sanos y salvos. Y creo que de todas las cosas que hemos vivido. Esta ha sido la mejor. Fiche pa' aventura. Impresiones finales papu. Hay que comprar mallones. Antes yo compré un mallón. Pues bueno. Ya de regreso. O bueno. Ya en el camino de regreso. Investigando un poco. Descubrí que esa vía. Que estábamos haciendo. Se llama. Cadena Nebular. Y es un nuevo multilargo. Montado. A finales del año 2016. Por. Santiago Baca. Y Rodrigo Ramos. Como está publicado. En. Freeman. Que es un blog. De escalada. Y así. Entonces. Pues bueno. Si efectivamente. En el mapa está. Concuerda con donde. Estábamos nosotros. Era. Es una vía de. Uno. Dos. Tres. De siete largos. Y se une al filo noroccidental. Pasando el largo. En el que nos quedamos. El cual. Según. Los armadores. Es un. Los armadores. Es un 11B. Nosotros. En general. Lo más que hemos hecho. Es un 11. Bueno. 11. Nunca en punta. Siempre en yo-yo. Entonces. Lo más que hemos hecho. En punta. Ha sido 10C. 10D. Entonces. Pues sí. Otro. Dato curioso. Con respecto. A. A esa vía. Menciona. El armador. Que. Los primeros. Uno. Los primeros cuatro largos. Los hizo en punta. Entonces. Obviamente. Es muy diferente armar. De abajo para arriba. Un largo. Que de arriba. Para abajo. Entonces. Ese. El 11B. Lo armó. Echándose un rapelito. De la estación. De ahí del filo. Y pues sí. Sí se notó mucho. Cómo subió. El grado. Ahí. En ese sloper. No. No teníamos manera. De hacer. Intentamos incluso hacerlo. Con 8Climbing. Pusimos. Un anillo. Cocido. Este. Y me paré ahí. No. Ni así. Encontraba. Cómo agarrarle. Entonces. Sí. Una frustración. Y bueno. El mismo armador. Recomendaba. No bajar. En rappel. El. Quinto. Y cuarto. Largo. Cosa que nosotros. Tuvimos que hacer. Desafortunadamente. Entonces. La manera en la que lo hicimos. Fue como. Punteando. Pero al revés. Entonces íbamos rappelando. Y poniendo cintas. Y luego el otro. Las iba quitando. Y así. Entonces. Nos quedamos con esa espinita. Yo creo que la próxima. Pues. Sí. Podremos sacarlo. Y también. Pues. Ya sabemos. Cómo llegar. Correctamente. El filo. El filo. El filo. Noroccidental. Y. Pues nada más. Fue. Una gran. Experiencia. Y estuvo muy. Muy divertido. Aplicamos. Todo. Todos los conocimientos. Que teníamos. De. De nudos. De. Este. No sé. De cosas. De seguridad. Para poder. Regresar al piso. Y bueno. Como lección. Yo creo que lo más importante. Sería. Tener cuerda. De 70 metros. En vez de 60. Que era la que llevábamos nosotros. A lo mejor. Incluso. Podría valer la pena. También llevar un cordino. De la misma longitud. Que tu cuerda. Para en caso necesario. Pues. Amarras. Los dos. Y bajas. Por todo el largo de tu cuerda. Y luego usas el cordino. Para jalar y bajarla. Hay videos en YouTube. De cómo. Cómo hacer eso. Entonces. Pues eso. Creo que al final. Estuvo hasta más chido. Que nos pasara eso. Que simplemente. Haberlo logrado. Por. Como relato. De vida. Ahí colgados. Trapeleando. Por la vida. Bueno. Pues eso es todo. Nos vemos pronto. Chao.